un saludo muy cordial y un fuerte abrazo a mi amigo Mario Montes que está en la celebración de sus 50 años de vida artística, Marito un paso atrás ni para tomar impulso, siga adelante con ese ritmo, ese sabor que le imprime usted a su música, aquí desde Omega Estéreo, la que pega los éxitos cordiales saludos para Marito Montes en sus 50 años de vida artística